en este vídeo vamos a aprender acerca de cómo actualizar la versión de google analytics anterior a una versión en este caso es el google analytics 4 porque a finales del año 2020 google ha lanzado la versión google analytics 4 entonces en este vídeo vamos a aprender acerca de cómo actualizar bueno en mi caso lo que voy a hacer es lo siguiente este es el sitio web de oregon.com y lo que voy a hacer es actualizar el google analytics bueno voy a ir al escritorio y después voy a venir a la parte inferior bueno aquí hay un plugin porque yo estoy utilizando este plugin voy a hacer clic acá donde dice todos los snippets después voy a hacer clic donde dice editar con este plugin estoy utilizando el código de google analytics en este sitio oregon.com entonces aquí nosotros podemos ver lo que estoy utilizando la versión anterior entonces ahora para poder utilizar la versión nueva lo que tenemos que hacer es lo siguiente primero tenemos que ir a lo que es a la página principal de google analytics y aquí pues tengo que venir a donde dice administrar o aquí también tengo un aviso que me dice que descubra las novedades de google analytics cree una propiedad google analytics 4 en este caso la versión nueva a partir de esta propiedad universal analytics esa es la versión antigua entonces me dice acá de que estos datos que tengo de mi sitio web bueno no voy a perder porque me dice de que voy a crear otra propiedad a partir de esta propiedad que tengo ahorita entonces para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir acá donde dice administrar luego en la sección de propiedad aquí tenemos una opción que dice asistente de configuración de google analytics bueno vamos a hacer clic acá y luego pues me dice de que ahorita estoy utilizando una propiedad de universal analytics la versión antigua bueno para formar parte del futuro de analytics porque la versión nueva va a reemplazar a la versión antigua entonces ya tenemos que estar utilizando desde ahora entonces para poder utilizar simplemente tenemos que configurar bueno para configurar vamos a hacer clic acá donde dice empezar luego nos sale una pequeña ventana aquí nos dice si deseamos migrar algunos eventos o etiquetas personalizados que tenemos en la versión anterior de google analytics en mi caso pues no lo tengo y de hecho aquí no me permite seleccionar seleccionar esta opción ahora si tú tienes una etiqueta algo personalizado entonces esta opción va a estar libre para poder activar bueno ahora si a ti también no te permite activar entonces no hay ningún problema lo que nosotros vamos a hacer ahora es crear una propiedad para eso hacemos clic en este botón muy bien aquí me aparece un mensaje correcto de hecho pues me dice de que acabamos de crear una propiedad correctamente y aquí también me dice de que ha conectado sus propiedades correctamente entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente simplemente vamos a hacer clic donde dice ver propiedad de google analytics 4 es decir necesitamos el código de seguimiento luego nos va a cargar esta página y después aquí tenemos una opción donde dice recogida acá donde dice instalación de la etiqueta es decir el ID de seguimiento entonces hacemos clic acá de hecho nos dice acá de que hasta ahora no hemos recibido ningún dato durante las últimas 48 horas esto es lógico porque recién estamos creando una nueva cuenta en esta versión nueva muy bien entonces vamos a hacer clic acá para poder continuar luego vamos a cerrar aquí bueno aquí tenemos el ID de medición esto es importante porque con este ID nosotros podemos recuperar los datos de nuestro sitio web muy bien entonces en la parte de abajo aquí tenemos donde dice instrucciones de etiquetado bueno en este caso aquí como yo tengo ya lo que es el código de google analytics lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos a hacer clic donde dice etiqueta global del sitio web y luego pues aquí nos aparece otra vez el código entonces este código nosotros vamos a copiar luego aquí es decir en este sitio web lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a pegar debajo de este código y te voy a explicarte por qué bueno primero voy a pegar bueno entonces a ver voy a venir a la parte inferior esto voy a agrandar bueno el código anterior está desde aquí hasta arriba ahora el código nuevo es de aquí hasta abajo ahora si tú quieres reemplazar de manera definitiva es decir utilizar la nueva versión entonces lo que tú tendrías que hacer es eliminar este código que tú lo tienes en tu sitio web pero en mi caso no lo voy a eliminar porque porque yo quiero utilizar porque no sé si te has dado cuenta de que si voy a ir a mi cuenta anterior y si hago clic acá donde dice página principal bueno yo tengo muchos datos que he recogido de mi sitio web por ejemplo ahorita hay un tráfico en vivo y aparte de eso pues tengo acá muchos datos entonces esos datos es muy importante para mi proyecto web entonces mientras tanto aquí bueno lo que voy a hacer acá es lo siguiente voy a cerrar acá y luego donde dice informes voy a ver que no tengo ningún dato recuperado con la nueva versión entonces por ejemplo ahorita todo está vacío y es por eso de que yo voy a conservar los dos id es decir los dos códigos entonces mientras tanto voy a recoger los datos en mi antigua versión y además también voy a empezar a recoger la información de mi sitio web a mi nueva propiedad de google analytics en este caso sería google analytics 4 muy bien entonces explicando esto lo que voy a hacer es actualizar es decir voy a utilizar los dos propiedades tanto antiguos y la nueva versión muy bien entonces ahora sí digamos voy a ir a mi página web principal en este caso a página de inicio y luego voy a ir lo que es a cursos porque con esto estoy generando un tráfico para poder ver si realmente estoy recogiendo datos en la nueva versión de google analytics ahora voy a ir a lo que es google analytics la nueva versión y luego voy a hacer clic donde dice en tiempo real y inmediatamente pues me aparece un usuario que está activo ahora en mi sitio web ahora si vengo a la parte inferior me dice acá de que acaba de ingresar a la página principal de Oregon y luego también está visitando lo que es la página de cursos porque ahorita estoy en cursos ahora si hago clic donde dice tutoriales después voy a ir acá a ver si realmente aparece esa página porque si aparece quiere decir de que también estoy generando tráfico ok bueno como te das cuenta de que acaba de activarse lo que es tutoriales bueno este quiere decir de que ahorita alguien está viendo esta página muy bien entonces lo que hemos hecho ahorita es actualizar en otras palabras utilizar la nueva versión de google analytics en nuestro proyecto web esto es importante porque estoy seguro de que más adelante la versión antigua se va a quedarse obsoleto y de hecho la versión nueva trae muchas novedades y más mejoras muy bien entonces eso sería todo ahora si te gustó este vídeo regálame un me gusta y si no estás suscrito en este canal pues te animo a que puedas suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los próximos vídeos que voy a subir a este canal muy bien entonces eso sería todo y como siempre conmigo nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el próximo vídeo!